Y será como una final. Juan Bruneta quiere salir sí o sí de la Azteca con una victoria. Santos se enfrentará a América este sábado y los guerreros saben que no será un partido sencillo, pues se enfrentarán a los líderes del torneo de apertura 2023, en donde tendrán que buscar la victoria si quieren seguir en la lucha por un boleto a la liguilla. Al menos así lo comparte Juan Bruneta. América es un equipo con jerarquía que te puede hacer en cualquier momento un gol y que todo el tiempo genera peligro. Tenemos que estar sólidos y atacar, manejar la pelota. Esos partidos para ganarlos también necesitas animarte a jugar y a atacar, así que intentaremos eso, compartió el argentino de Santos. Y es que América no jugará con plantel completo y una de las bajas más complicadas para el equipo será la de Diego Valdés, quien no se encontrará en el terreno de juego debido a un desgarro en la pantorrilla izquierda que se dio en la fecha FIFA con la selección de Chile. Pero para Santos no representa algún cambio. Sabemos de la clase de juego de Diego, de los mejores de la liga, es una baja importante para ellos, pero tenemos en cuenta que tienen jugadores para suplirlo bien y que en esa misma posición hagan un buen trabajo. Así que juegue quien juegue, tenemos que hacer nuestro partido. Juan Bruneta piensa que el plantel le puede competir al América. Santos también tendrá algunas bajas en el partido, algunas por lesiones y otras como la de Félix Torres por expulsión. Sin embargo, para Bruneta, el plantel tiene con quien enfrentar el partido ante el líder. Tenemos un plantel que puede estar a la altura de estos partidos. Ya lo hemos demostrado, así que espero tener un buen partido para tener un despegue. Con partido Bruneta, Santos disputará el siguiente encuentro ante América, pero para seguir en la lucha por un boleto a la liguilla, el equipo no puede darse el lujo de una derrota. Tenemos que pensar en los partidos que nos quedan que son finales para nosotros. Santos se ubica en el lugar 12 de la tabla general con 4 victorias, 2 empates y 5 derrotas, con 17 goles a favor y 22 en contra. Mientras que América lidera el torneo con 8 victorias, 3 empates y 1 derrota, sumando 26 goles a favor y 11 en contra. Necesitamos de los 6 partidos que nos quedan para sumar más puntos. Empezaremos mañana y obviamente intentaremos ir por 3 unidades. Es lo que siempre buscamos. En el fútbol se puede ganar o no, pero es lo que intentaremos, concluyó Juan Bruneta. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.